Amigos y seguidores de mi canal Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire, desde Caracas, Venezuela comencé este canal hace unos años enseñándoles pequeños a grandes proyectos de carpintería, pero este canal no comenzó con ese objetivo. Este espacio en un principio fue creado para que mis clientes supieran la buena calidad de los materiales y la fabricación con que hacía su mobiliario. De esta manera logré más confianza con mis clientes en un mercado tan competitivo como lo es el diseño y fabricación de muebles. Además tengo que decirles que lo logré, obtuve muchos clientes y que realmente confiaran en la buena calidad de mi fabricación. Con el pasar del tiempo se suscribieron más y más personas a mi canal y fueron ustedes, mis suscriptores, los que me han impulsado a crear en este canal una plataforma educativa. Hoy día son más de 40 mil suscriptores los que con cada me gusta y con cada buen comentario me hacen saber que el trabajo en este canal es conveniente para sus trabajos y les ha sido muy útil para su aprendizaje en la carpintería. Hoy te invito a apoyarme con algo más que un like. Me puedes apoyar desde la plataforma Ko-Fi con un pequeño aporte para mejorar los equipos de producción de los videos que tanto te gustan. Te agradezco de antemano tu aporte para el logro de esta meta. Yo mientras me quedo tomando este café, mientras espero tu Ko-Fi y nos vemos en un próximo video en un tutorial de YouTube. ¡Gracias!